Virazoro es Luz y Fuerza, Luz y Fuerza es Virazoro. Animate al gran desafío del Torneo del Interior junto a nosotros. Vení a la Liga Virazoreña de Fútbol este domingo. Conseguimos un triunfo importante de visitante, ahora nos toca ser fuertes de local. Y en la cancha de la Liga a las 5 de la tarde recibimos a Madariaga de Paso de los Libres. Torneo del Interior, Fútbol, Luz y Fuerza. Domingo 2 de febrero, 5 de la tarde, Liga Virazoreña de Fútbol. Municipalidad de Virazoro, apoyando al deporte. Serie gráfica chumbos, Luz y Fuerza es Virazoro. Virazoro es Luz y Fuerza.